Los periodistas Lo que pasa es que no subiste A mi muro El programa No, ya me bloqueaste yo creo Bueno, metiste a los periodistas Ahí fue a donde lo encontré Y por eso lo... Tuvo muy buen programa Hoy asistes en tu calidad De aficionado al Al fútbol Este asunto que yo no entenderé nunca Y que sigo convencido de todo lo que he pensado Y más ahora que nunca Yo creo que Se puede polarizar, separar Polaricemos No será la primera ni la última vez que polaricemos Inauguran un estadio Don Faustino Yo no sé cómo antes tú de dinero Pero 668 millones de pesos Se dice muy rápido Son muy pocos segundos Los que necesitas para pronunciar La cantidad Cuesta muchísimo trabajo a los mexicanos A los poblanos pagar los impuestos Para que el gobierno tenga ese dinero Y que lo use En algo A mi pobre entender Que no era muy necesario O que si era necesario No era en las características En las que finalmente se presentó Yo escuché Qué padrísimo Qué padrísimo Qué muy bonito Los estudiantes del CENSE no fueron a clases martes, miércoles y jueves de la semana anterior Porque tuvieron que ir a preparar Sí, pero no está bien que en detrimento de la educación Para este asunto del bogato No estoy de acuerdo Olvídate de los que tardaron horas en llegar al estadio Olvídate de los que tardaron horas en regresar Olvídate del costo del taxi, del Uber De todo esto De que los estacionamientos son más pequeños De que si ya le dicen el chiquihuite Que si no enfrentó el gobernador Bajar al estadio a inaugurar Como Melquiades Morales Si bajó al estadio alguna vez Bajó, bajó algunas veces Alguna vez o dos A inaugurar los torneos Claro Creo que es el único gobernador Que se ha atrevido, ¿verdad? Sí, sí, sí No, bueno A lo mejor Marín también Al inicio Antes de que le encontraron Antes de Lidia Cacho Exactamente Bueno Pero Gente que sabe de fútbol Que yo no lo sé Gente que es aficionada Que yo no lo soy Gente que va a cada Cada vez que hay un partido Que yo nunca he ido Gente que ha bajado a la cancha Que ha pisado el pasto Cosa que yo alguna vez hice Pero por razones políticas Porque hubo un evento ahí político De deportes Me dicen Que la cancha es un asco Que lo que deberían haberle metido dinero Era a la cancha Y no a la imagen A la parafernalia ¿Qué piensas? No, mira Yo creo que estoy de acuerdo contigo Por fin, caray Una vez al año Será que ya se va a acabar el año Este Habría que Si habría que ponerle Un título A esta editorial De este video Esta editorial Habría que Ponerle el título Del Cuauhtémoc al Chiquihuite ¿No? Del Cuauhtémoc al Chiquihuite Chiquihuite ¿Qué es el Que son las respuestas Que la gente dio Esto no es De unos cuantos Esto es lo que Las redes sociales Empezó a sacar A partir de que Se dieron cuenta De lo que estaba pasando Si no me mal recuerdo El primer programa Que hicimos Al inicio de este año Hablábamos de esto Que no era necesario Una remodelación Del Estadio Cuauhtémoc Bueno La inversión Que se hizo Yo creo que Como cualquier casa Como cualquier inmueble Tú le tienes que ir Haciendo remodelaciones Paulatinamente Mantenimiento Mantenimiento Cosa que nunca se le hizo En ninguno De los gobiernos Al Estadio Cuauhtémoc Ninguno Este Sabemos De la postura Con la que se mueve El actual gobernador ¿No? Que es Mantener su imagen Nada para Para la sociedad Es para Mantener su imagen Fue un evento Para Para México Para la televisión Para TV Azteca Para la proyección De la imagen nacional No No Para Beneficio de los poblanos No, no Por eso Por eso Nunca ha sido Nada para beneficio De los poblanos Si tú te das cuenta Por ejemplo El adoquinamiento O la pavimentación De la ONCE Norte Sur Pues es para una empresa Este De transporte Foráneo ¿No? Para una marca De ello Y a partir de ahí Aventó a todo El servicio público De transporte Para las demás calles Y arrégleselas Como puedan Y además Sin pavimentación Sin pavimentar Exactamente Estamos hablando De Puebla Para el que no Sí, 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 sí Hay gente que nos ve Fuera de Puebla Entonces Me parece que La postura del gobernador Siempre ha sido Decorar Puebla Pero no Ojalá decorara O arreglara O le diera mantenimiento En las carreteras En la Sierra Norte Por ejemplo Están hechas Es un asco Entonces Esa es la característica De lo que pasó Con el Guautemo Este Lo que Presentó una maqueta Ajá Sobre eso hay que Partir Como punto de referencia La primera Que se presentó Pues la única Ah, ok Sí Fue la única Pensé que después Había presentado La del Chiquihuite No, la del Chiquihuite Ya fue la que nos entregó Sí ¿O será que le falta? No creo Que esta es la primera parte Y falta otra No, no Porque si aplicó Supuestamente Con esa maqueta Que él entregó Implicaban Los 680 millones De lo que está Todos Es un consenso De la población Aquí en Puebla Que dicen Eso no vale 680 millones de pesos Sí Esto no es Ya de partida Tienes que contemplar El intermediarismo El diseño El proyecto No, bueno Pero debe estar contemplado Ahí En los 680 millones La maqueta Estaba contemplada Sí, 168 ¿No? Creo que es lo que Finalmente No, bueno Es que Ese es el otro problema Él mismo ha ido Dando cifras diferentes La primera Que yo escuché Fue esa Después En el transcurso De por mayo Dijeron Que se había aumentado El presupuesto A 700 y tantos millones ¿Sí? Ahora ya le rebajaron Es que había que comprar Los pañales para los niños Para regalarlos Y los uniformes Para los escolares No, yo creo que Hay otras cuestiones Que la gente se empezó A preguntar Sí, pero tú como aficionado O sea Al margen del tema político Que ya sé que tú eres Que no me gusta Tú eres moreno Soy moreno Igual que yo Este Digo No somos güeros Oye, pero Al margen de eso Como aficionado ¿Tú sientes Entre las personas Con las que tú Vas de manera cotidiana El fútbol Tus vecinos de palco Los que están abajo En las gradas Tus amigos ¿Se sienten a gusto Con esto? ¿Creen que fue algo correcto? Este En términos generales No En términos generales No Los dueños de palcos Eso se quedaron Igual ¿No? Padecieron algunas cosas Pero creo que les cobraron ¿No? Claro que cobraron La pintura Cobraron parte De la remodelación De los pasillos Que eso es algo Que quedó bien Mira Yo quisiera mencionar Para no verme Tan radical Como luego me dicen No, yo nunca Jamás Pero luego me dicen Que soy muy radical ¿Quién te ha dicho eso? Pues no sé La gente La gente Algún familiar Pero para no ser tan radical A mí me parece que Habría que reconsiderar Las cosas que quedaron Más o menos De acuerdo ¿Qué es lo que más o menos? No, mira Lo que quedó bien Fue el alumbrado El alumbrado El alumbrado Me parece que Para jugar de noche Claro Claro En el día Pues no No es necesario Pero bueno ¿Sabes por qué se pone el alumbrado? No Porque los horarios De la televisión Imponen Bueno La televisión impone horarios ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Los horarios Ajá Para los partidos Ajá Los impone la televisión Yo dije O sea En el día no es necesario Pues ya no es necesario ¿Pero por qué en la noche sí? Por los horarios Que impone la televisión Porque los tiempos comerciales De televisión No, no, no En la noche son más caros Que en el día No, puede ser Ah, no, perdón Los anuncios En la noche son más altos Que en el día Bueno Bueno Ok Entonces O sea Todo esto tiene que ver Con la comercialización Correcto Está bien Entonces es en beneficio Del negocio De las televisoras Así es En este caso de TV Azteca Así es Ah, todo lo más Fueron bien remodelados Quedar Y siempre Unir a gusto Es un placer Claro Y una necesidad No, pero en el estadio sí Sí, sí Hay muchas veces Oye, pero que ya no hay tortas Ni semitas Yo creo que ese día No dieron chance No, nada más Porque había que cuidar Después de los atentados De Francia Claro Habría que cuidar A los invitados Que llevó Moreno Valle Muchos diputados El embajador de Francia Etcétera Entonces Habría que cuidar Este ¿Quién sabe Qué va a pasar Con todos los vendedores? Que eso era una cuestión Muy importante Porque muchos vendedores Este Que se ponían afuera Pues Lograban tener Sus propias ventas Era una forma De ingresos De trabajo Yo no sé Él ha ido quitando Muchas cosas De ese estilo Ahora vamos a hacer Una plaza comercial Ahí Y esa plaza comercial Va a ser la plaza comercial Más grande Entonces Para Que la gente Que viene de Tlaxcala La gente Que viene de Veracruz La gente Que viene de Tehuacala Se paren ahí Entonces Ese es otro negocio Que tenemos diseñado Ya para el final Del sexenio Claro Y hasta un museo Del automóvil antiguo Y cosas de esas Hemos pensado Pero eso Ha provocado Que se redujeran Los cajones De estacionamiento Pero eso no nos importa Porque vamos a cobrar En el sótano De la plaza comercial Pues sí Si todo es negocio Don Faustino Puede Me asombra Que no te des cuenta Que todo esto Yo sé que todo es negocio Y no sé para quién es el negocio Pues para quién crees Bueno yo se lo dejo A los que nos ven En el video Que lo valoren No vas a decir Como yo digo Hay un Dios Que todo lo ve Hay un Dios Que todo lo ve Sí Lo que pasa Es que esta idea De Dios El que lo ve Todos son Son los que tienen El poder Y te están Viendo por todos lados ¿Qué haces ¿Qué andas haciendo? El Dios de antes Ya era Ese Te las arreglabas Con él Pero el de ahora Está en todas las esquinas Con las cámaras Viéndote Y a ver ¿Qué dices? ¿Qué haces? Ese es otro Dios Que sí te ve Yo creo que Como dijiste Bien El pasto Es malísimo Pero mal Yo entiendo Que los equipos Del fútbol No piden tanto El confort De los vestidores Como El acondicionamiento De la cancha Para desempeñarse Correctamente No lastimarse Jugar mejor Etcétera Principalmente O sea Eso Al gobierno Le valió Un cacahuate Así es Así es ¿Tienes otro café? Sí, cómo no Mira, Carlos Otro café Para el señor Y otro para mí Dicen que es bueno Tomarse hasta tres Diestras Para aumentar El nivel De conciencia Y evitar El suicidio Es lo que acabo de leer Lo acabo de leer Eso No sé Que nos vaya a dar Ahorita el fin de año El suicidio Después de todo Lo que ha pasado Ya hemos aguantado Cinco Y a uno más Como que la que sea No, pero los que siguen Ah, pero ya serán menos Ya serán menos Como los elefantes Tenemos la piel cortida Bueno Eso me parece que Yo creo que Que decoró bien El estadio Cuauhtémoc Pero no lo remodeló Lo maquilló Lo maquilló Pero no lo remodeló Porque la maqueta Las chachas Que barren Y echan la tierra Debajo de la alfombra Exactamente Y luego El día que levantas La alfombra Estaba contemplado Que cerraría Con tribunas Todo el estadio Y no lo cerró La gente Yo iba escuchando Y la gente Pues iba carcajeando Sobre todo Después del partido Que después de las cervezas Son más Más creativos Más expresivos Más expresivos Y más ingeniosos Decían Fíjate que yo creo Que Moreno Valle Aprovechó el buen fin De semana Ese que se hizo Para comprar Estas pantallas De 55 milímetros Y colocarlas acá ¿De 55 milímetros? Son unas pantallitas Que no siguen ¿Cómo de 55 milímetros? Son O sea 55 pulgadas Sí, sí No, no Digo Sí habían bebido Habían bebido Entonces ¿De cienes? Pero esas pantallas ¿Dónde están? ¿En los baños? No, no Están en la tribuna Colocadas en diagonal Una de otra Ah, para que veas Sí, pero no se ve nada Pero pues eso necesitas Cuanto menos de De 5 metros ¿No? O más No sé Estas las compró De 55 pulgadas Aprovechando que era El buen fin Entonces La gente salió Dijo Sí, el estadio está bonito Lo decoró bien Pero no es la remodelación Eso no vale Los 680 millones Que se ha dicho Yo tengo entendido Y tú Si lo sabes Y coincides conmigo Y si no Pues me corregirás Pero ese es un presupuesto Que dio El gobierno federal La remodelación Del estadio Cuauhtémoc No es un presupuesto Que salga Del estado Entonces Eso es para Verdaderamente Hacer una auditoría ¿Qué gobierno federal Tiene que presupuestar El dinero De los mexicanos Para un estadio Donde hace el negocio Una televisora? Te la voy a devolver ¿Por qué? Te la voy a devolver Te la voy a devolver Como tú dijiste Se me hace increíble Que no te des cuenta Que este es negocio Espérame Pero cuando se hizo El estadio Cuauhtémoc Se llamó Cuauhtémoc Porque la cervecería Cuauhtémoc Le metió un billete Para completar el dinero Para poderlo terminar Así es Y entonces Con eso dijeron Tienes la concesión De la venta De la cerveza Y el nombre Durante tantos años O sea Le metieron dinero Claro Aquí No El problema El problema Que está teniendo Moreno Valle ahora Es que Que se le está acabando El sexenio Una que se le está acabando El sexenio Y se le está acabando La credibilidad Con la gente de arriba No Mira Con gente de arriba Me refiero Hasta con la gente Mientras haya La de la franja No, no, no Además Una constructora De Pachuca De donde vienen Los de Pachuca Si, si, si Ahí está metido Chonjo Está metido ¿Quién? Slim No Slim tiene que ver Pues es parte Del dueño Del equipo del Pachuca No, pero yo estoy Refiniendo a la constructora Ok La constructora Fíjate como se hacen Los chismes La constructora Es de Pachuca Ajá Y los señores Vinieron acá Porque traían el proyecto De hacer una plaza comercial Que van a hacerla En relación con el estadio Que es el otro proyecto Bueno Pero La constructora Pues quién ¿Quién era el particular De Luis Maldonado? Pues es de Pachuca Ajá De los Verganza Ajá Sí, sí, sí Hermano del senador Que canta Y todas esas cosas Bueno Está muy bien Muy visto el asunto Claro Es un negociazo De los que ya se van 680 O 668 El negocio El gobierno federal Yo insisto Porque el gobierno Tuvo que gastar ese dinero En algo que no es prioritario Si lo prioritario Es combatir el hambre Es combatir la injusticia La pobreza extrema Claro Eso es lo prioritario Así es Pero Pero Esto que estás diciendo Es algo que parece Que la ciudadanía No ha podido entender ¿No? Porque finalmente Había que comprender Por qué sigue dando su voto Al bipartidismo ¿Sí? Porque tiene una No Se lo ha dado Una subición voluntaria No se lo han reconocido ¿Mande? Se lo ha dado Al observador Pero no se lo han reconocido Por eso Desde Y desde Cuauhtémoc Cárdenas Pasó lo mismo Claro Pero Lo que se ve acá Es que la población Vive bajo Estos no son conceptos míos Sino que son Algo que Que va circulando En el país Y en el mundo también Este La ciudadanía Vive bajo Un Un servilismo Voluntario Y vive bajo Una democracia Este ¿Cómo se puede decir? Reaccionaria ¿No? Este ¿Cómo se llama El título de la película Esta? De la democracia La que salió Este La dictadura Vivimos bajo Una democracia O una dictadura Democrática En esas dos cosas Nos movemos Los ciudadanos Finalmente Procedemos De acuerdo A lo que ellos Quieren que procedamos Tenemos un sistema Presidencialista Al más puro estilo Del imperio De los Habsburgos Así es El presidente El presidente Es maximiliano Personificado Pero llegado Por la vía democrática Claro Y entonces Me parece que Este Esto que estamos Comentando Tiene que ver Con el hecho De no haber Reaccionado Ante tantas obras Que no tenían sentido Y que había Otras Que si eran De todos Los partidos Políticos En un Común Denominador Están asociados En la complicidad Así es Del silencio Para tolerar La corrupción Así es ¿O no? Sí, sí Bueno, es lo que me dijo López Obrador No, bueno Eso ya lo sabemos Este Pero Pero ¿Por qué la gente Sigue dándole el voto Incluso sostener No, pues eso Eso no lo sé Pero yo lo que diría Es que hablaras del fútbol Pero yo me salto a la política No, bueno, no Yo creo que mira La gente La gente entendió muy bien Que está bien O sea, la gente salió contenta Salió No, no Dicen que el espectáculo Estuvo más o menos bonito Que los chavos del sex Que los mosaicos No, no No, pues los mosaicos No funcionaron Seaban al revés Este Bueno, es que era de noche No Yo supe de los mosaicos Porque al hijo De unos amigos míos Que estuvieron No, estuvieron ahí Le robaron su teléfono Porque andaba el chavo Ahí buscando El número del mosaico Que le tocaba Y se le robaron Esa es una desorganización terrible O sea, finalmente Quisieron dar el espectáculo De los tradicionales mosaicos De Puebla Y que el gobernador No bajara No bajó Te voy a explicar No, espérame Te voy a explicar una cosa Pero hay una foto En donde Primero hizo que toda Que primero entró Toda la gente Exacto Y en un corredor De acceso Ahí cortó el listón Con las autoridades Y se metió Claro Pero por eso empezó tarde Y por eso la gente chiflaba Claro Este Fíjate Y yo no fui Pues estoy enterado Está bien Es que mi cuate El de las semitas No lo dejaron entrar Y me contó todo Bueno, fíjate Empezó tarde Y cómo hicieron La cortina de humo La cortina de humo La hicieron De que se estaba Se estaba dilatando El inicio del partido Porque no podía Bajar el helicóptero No Porque el portero Del Boca Juniors No se quería cambiar La playera ¿Por qué no se quería Cambiar la playera? Porque estaba muy parecida A la del Puebla Y entonces le dijeron Que se la cambiara Y empezaron a discutir Ya sabes que son buenos Los argentinos Para hacer Todo ese tipo de cosas Son mejores los uruguayos No Tiene yo que decirlo No, no, no Bueno Entonces No, bueno Y ahí se perdieron 17 minutos Yo creo que En lo que entraban No Fue un De a 10 millones Por minuto Ahí se perdieron 170 millones de pesos Por la televisión Sí No, no, no Y entonces Por eso Claro Moreno Valle sabe Sabe que Tiene repudio De la gente ¿Quién sabe? A lo mejor Todavía no está muy consciente No, yo creo que sí Por eso no bajó Mira Tú me pusiste un ejemplo Más fue como Alguien le ha de haber dicho Oye Ni en los toros Ni en el fútbol Por eso los palcos presidenciales Siempre están hasta arriba Para que No se oigan Tú pusiste un ejemplo Que me parece Que es muy válido Melquiades Morales Él sí bajó Él bajaba En las inauguraciones Tú una vez Cuando hacías las transmisiones Del fútbol Para Radio Oro ¿Para quién? Para los granujones Estaba con la radiofusora Del señor Bojalil Ah, para la EG Hacías las transmisiones Y una vez entrevistaste a Melquiades Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, sí Ahí estuve Sí, me acuerdo Que se iba a resbalar Al pegarle a un balón ¿No? Porque iba con zapato de calle Sí Sí, ¿verdad? Sí Eso ya no me tocó ver Bueno, sí Me acuerdo Que fue anecdótico Sí Este Pero Pero sabía Melquiades Que la gente Bueno, primero él era Tal cual Bueno, él sigue siendo tal cual Sigue siendo Sí Este Y sabe que la gente Pues lo sigue apreciando Podrá en su conciencia Saber qué dejó de hacer Es de los pocos que puede llegar Con su familia al Royal Que toman a comerse unas chalupas Y nadie le dice nada Yo creo que en su conciencia Sabrá qué pudo hacer Y qué no pudo hacer Pero lo acepta Y lo asume como tal Eso difícilmente Moreno Valle lo va a reconocer Si Moreno Valle Sabe que A él no le interesó Primero que se denunciara Que verdaderamente Falció la información Cuando lo de Chalchihuapa Poco le puede interesar Que ese niño haya muerto No Hombre, qué le va a importar Por favor ¿Tú crees que le importa Regalar los uniformes A los escolares? ¿Por qué no se los dio En agosto Cuando iniciaba el periodo? Claro No, es para comprar El voto de la gente Y la calificación Que la gente va a dar Antes de su informe Claro Ese es el tema Porque está por debajo De seis De calificación Exacto Pero insisto Lo del estadio Cuauhtémoc No tampoco Tampoco lo reivindica ¿Por qué? Porque la gente dice Está bien Está bonito Está decorado Hay remodelación Hay ciertas cosas Que quedaron bien En beneficio De cien mil personas Cuando mucho No No Ese beneficio De la cadena De televisión Claro Ahora tuviéramos Un equipo De competencia Esa es la otra cosa Que me parece Que no me agrada ¿Por qué? Porque estos supuestos dueños Del equipo del pueblo A los López Chargoy La verdad Se me hacen unos tipos Miserables Y ambiciosos Que a uno de los directivos Lo sancionaron Lo suspendieron Por racista No A un administrativo Que era contador Efectivamente ¿Por racista? Por racista Pero los dueños De los equipos Son racistas Cuando no les pagan A los jugadores Oye Pues deberían suspender Al que inauguró El estadio Por racista Pero también La población No quiere a los pobres Pero también la gente Es racista Porque te voy a decir Tú no eres racista No, no A lo mejor se me sale A veces Pero hay que controlarse Digo Hay que controlarse Hay que reconocerse Hay que cuidarse Quien te viera Ahí muy devoto En Lauchavo No, pero Pero me parece Que mira Si estas obras Piénsalo Y eso se lo dejo A la gente Si estas obras La rueda De la fortuna El teleférico Otro No puedes salir A atender Ni a tomar el son Porque se están viendo El teleférico Tiene madre Pero eso ya se invasiona A tu vida privada Este le vale Claro Pero piensa esta cuestión Si estas obras Las hubiera hecho Zavala La gente hubiera dicho Claro Es priista Es un naco No, pero Por eso te digo Y los empresarios Coludidos Y cómplices Ese es el problema Bueno, no los empresarios Los dirigentes De las cámaras Claro Claro Y están en desacuerdo Pero ese es un punto De vista No es por nada Pero llevamos 26 minutos Se nos pasó el tiempo Órale Pero a ver ¿Qué día te vienes a platicar De otros temas Que no te han que ver? Bueno, tú me convocaste A hablar de esto Específicamente Específicamente Don Faustino Ok Un placer Igualmente Gracias Los Melodistas Los Melodistas Los Melodistas Los Melodistas Los Melodistas Los Melodistas Gracias.